Solo tengo ojos para ti No te das cuenta, no lo has notado Y te quiero más de lo que hoy puedo decir Y yo solo tengo ojos para ti Solo busco el tiempo para ti Vaya manía de estar a tu lado Y lo eterno cabe en tu minuto enamorado Y yo solo tengo ojos para ti Te veré como siempre en el rincón Donde guardo el corazón Y tan solo vives tú Y aunque el mar pierda una orilla Y el comienzo su partida Solo tendré ojos para ti Solo tengo ojos para ti No te das cuenta, no lo has notado Y te quiero más de lo que hoy puedo decir Y yo solo tengo ojos para ti Te veré como siempre en el rincón Donde guardo el corazón Y tan solo vives tú Y tan solo vives tú Y aunque el mar pierda una orilla Y el comienzo su partida Solo tendré ojos para ti Solo tengo ojos para ti Solo tengo ojos para ti Solo tengo ojos para ti Pero tu mejor te gustó ¡Suscríbete al canal! ¡Log subsequently en mi canal!